Hoy por tres Encuentrado ante tus pies Reconozco tu bondad Anhelando tu presencia Yo estaré esperando por ti Tu instrumento quiero ser Para exaltarte mi Señor Porque el tuyo soy Soy tu creación Soy tu servidor Dame de tu santo espíritu Señor Yo quiero ser fiel Un adorador Yo quiero ser digno Hijo de tu amor Mi alma clama por tu amor Quiero hacer tu voluntad Humillado ante tu altar Yo clamaré No te olvides de mí Que instrumento quiero ser Para exaltarte mi Señor Porque el tuyo soy Soy tu creación Soy tu servidor Dame de tu santo espíritu Señor Yo quiero ser fiel Un adorador Yo quiero ser digno Hijo de tu amor Dame Señor Dame Señor Nueva vida Hoy quiero servirte a ti Hoy y siempre Acércame hasta tu presencia En tus brazos Quiero estar Salvador Soy tu creación Soy tu servidor Dame de tu santo espíritu Señor Yo quiero ser fiel Un adorador Yo quiero ser digno Hijo de tu amor Soy tu creación Soy tu servidor Dame de tu santo espíritu Señor Yo quiero ser fiel Un adorador Yo quiero ser digno Hijo de tu amor Yo quiero ser digno Niorel Niorel Misy Niorel Niorej Niber Niere Niere Nibe Niere Gracias por ver el video.